Profesor, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que se ha ido la grabación. Ha sido un gran día, si hay otras personas que también están viendo la grabación, también ha sido un gran día y que todo les resulte de la mejor manera. Mi nombre es Carlos Andrés Vázquez, soy estudiante de Medina Veterinaria de la Corporación Universitaria de la Sallista, y les vengo a hablar en el día de hoy un poco sobre los perezosos. Si venga yo comienzo a compartir la pantalla para comenzarles a exponer sobre los perezosos. Listo. Bueno, entonces, para comenzar a hablar sobre qué son los perezosos y lo que se conoce de los perezosos, cómo se clasifican. Primero les voy a hablar, o les voy a recorrer un poco sobre esas clases de historia que vivíamos en el colegio. Tenemos que recordar que el tiempo de la Tierra lo hemos dividido en cuatro grandes eras. La primera era que es la agnotozoica, la segunda que es la paleozoica, la tercera que es la era del pleistoceno, y la cuarta que es la holoceno, y en ese momento es en la que nos encontramos en la etapa del antropoceno, que es pues como la etapa en la que el hombre ha influido, ¿cierto? Entonces, la era o la etapa de la era que más nos importa es la era del pleistoceno, ¿sí? Es esta era. ¿Por qué esta era? Porque en esta era del pleistoceno fue donde se tiene conocimiento, se tiene registro en el que existieron las especies más cercanas a los perezosos, o fue donde había más de 50 especies de perezosos. Entonces, por nombrar algunos, y me disculpan si de pronto hay algún conocedor de la pronunciación y clasificación de estos perezosos, tenemos por ejemplo el megaterium, tenemos aglosoterium, el milodon, paramilodon, notrotereops, Eremoterium y megalon, megalonix, ¿sí? Pues por nombrar algunos. Y resulta que los osos, los perezosos en este tiempo, en el pleistoceno, hace alrededor de 10.000 años, 10.000, 15.000 años más o menos, pues eran muy distintos a lo que nosotros conocíamos en esos momentos. En ese entonces los perezosos podían llegar a medir entre 6 metros de longitud y llegar a pesar 5 toneladas, o llegar a medir entre 3 metros y pesar 250 kilogramos, que un ejemplar de esos es el que son los perezosos. Entonces, los perezosos, no, troterios, ya, extensis, ¿sí? A mí me disculpan esa pronunciación tan coloquial. Resulta que este perezosos, para los que se vieron, pues, la era del hielo, ese era una de esas especies. No lo pintan, pues, como pequeñito, como que vivían los árboles, pero no. Esas especies, al ser tan grandes, ellos eran más bien terrestres, nada comparado, pues, a lo que es hoy, esos perezosos, ¿sí? Y conocemos, o nos vamos a preguntar, ¿qué fue lo que pasó entonces con esos osos perezosos? Pues, llegaron a medir 6 metros, a pesar 5 toneladas, a llegar a pesar ahora 4.5 kilogramos y a estar entre los 70 o 60 centímetros de lombia. Es que fue lo que pasó. Resulta que en el Pleistoceno fue una era de cambios y en esa era se dieron cambios climáticos. Se dieron cambios climáticos y, pues, sabemos por la historia y por la evolución que las especies que no se adaptan al cambio, pues, tienden a desaparecer. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué fue que desaparecieron estas especies? Entonces, tienen dos teorías o se tienen una misma teoría que abarca las dos. La primera es que, por el cambio climático, llegaron a desaparecer. No se adaptaron al cambio que fue pasar de menos temperatura a uno más alta. La otra es que la raza humana, si se acuerdan, en el Pleistoceno, en la película de la era del hielo, veíamos que ya habían cazadores que iban detrás de los mamús, detrás de las pieles, que aún eran nómadas. Y la otra teoría que abarca esas dos es que cambio climático, y a eso le sumamos la caza, ayudaron a que se diera la desaparición de esta especie. Esta especie o estas 50 especies de las que tiene registro solamente habitaban América del Sur. Bueno, entonces, ahora sí, comencemos a hablar sobre los osos perezosos. Los osos perezosos son así llamados erróneamente, porque realmente no son osos. Los osos son clasificados como unos ursidos, los cuerpos ursidos. Y los perezosos están en el superorden de los cenartas. Entonces, ¿qué significa cenartas? Cenartas significa, viene del senos, que significa, del griego senos, que significa extraño, y de artros, que significa articulación, entonces, unas extrañas articulaciones. Entonces, ¿por qué cenartas? Resulta que el oso hormiguero, bueno, el hormiguero, el armadillo, y el perezoso, que es de la especie en la que estamos hablando, que es del género en la que estamos hablando, tienen unas articulaciones atípicas, entonces, por eso, senos, que es extraño, y artros, articulación. Esas tres, pues, esos tres mamíferos, eso, el oso hormiguero, o en el hormiguero, el armadillo, y el perezoso, tienen unas articulaciones atípicas. Esas articulaciones atípicas, le ayudan a hacer ciertos movimientos específicos, por ejemplo, en el oso perezoso, le permite voltear un poco más la cabeza, aumentar su grado de rotabilidad de la cabeza, en el armadillo, tienen unas articulaciones especiales en la parte de la columna, que le permiten enroscarse su caparazol, le ayudan a excavar, y si le sumamos eso a los enartras, los enartras son un grupo de sistemas mamíferos que tienen una dentición reducida. Por ejemplo, el oso, el hormiguero, no tiene dientes, y el armadillo, y el oso, y el perezoso, tienen una cantidad variable de dientes sin esmalte. Bueno, vamos a ir con la otra, y vamos a hablar entonces sobre los perezosos ya en sí. Los perezosos los podemos clasificar en dos géneros, perezosos de tres dedos, que son los que vemos en las fotografías, y estos perezosos que no son los perezosos de dos dedos. Entonces, los perezosos de tres dedos son bradipus, vamos a tener a ese bradipus, el bradipus torcuatus, o bradipus de collar, o oso perezoso de collar. El bradipus varia gatus, que es el más común, oso perezoso vallo, o perezoso garganta marrón, por sus características, ¿cierto? El bradipus tridactilus, que es garganta pálida. Y el bradipus pigmeus, o bradipus inán. Tenemos a los perezosos de dos dedos, que es coloepus of mani, y coloepus didactilus. Este género solamente tiene dos especies, el of mani y el didactilus. Entonces, acá tengo esta fotografía de este señor, como que, ¿qué? Como así, repetimos otra vez, bueno. Voy a volver a repetir, y vamos a hablar un poquito más entonces sobre ellos, para quedar bien claro en la exposición. El bradipus, o osos perezosos de tres dedos, porque tienen tres dedos, y acá en la fotografía vemos que todos los tres tienen tres dedos, esas tres uñas. Tienen cuatro especies. El bradipus torcuatus, o bradipus de collar, se le dice bradipus de collar, porque vemos esta mancha que hay acá. Me ayudo acá con el puntero, opciones de puntero, pluma. Opciones de puntero, marca, no, está bueno. Disculpa, a ver, pluma, pluma, esta, ya lo acabo, esta mancha, esa mancha, podemos decir que es un bradipus de torcuatus, solo se encuentra en Brasil. Tenemos este, el bradipus bariagatus, vaya o garganta marrón, vemos el color de su garganta. Vemos acá, garganta marrón, vemos que tiene un antifaz, negro, con una cara, más blanquecina, más blanca. Ese es el más común, el bradipus bariagatus. Vemos este bradipus tridactus, garganta pálida, ¿sí? Esta acá, garganta pálida. Se diferencian porque también tiene manchas negras en sus hombros, en sus espaldas, tiene una cara más, como más blanquecina. Tenemos el bradipus pigmeus, o bradipus enano. Este bradipus en particular, solo se encuentra en, unas islas de Panamá, que se llaman las islas, escudo, isla de escudos de veraguas, de Panamá. O por lo menos, eso fue lo que yo encontré en la literatura, que consulté. Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Pues, muy sencillo. Este bradipus enano, tiene, pues es el más pequeño, de todos los tres, y pues siempre va a tener sus tres dedos. Este triactilus, por sus manchas negras en los hombros, espaldas, por su cara más blanquecina, el albariagatus por su antipaz, su cara blanca, y pues el de collar, pues por su collar, o por su mancha, en la parte trasera de su cuello. Listo. Ahora, el perezoso de dos dedos, o perezoso de off-money. Estos dos los encontramos en Panamá, eh, perdón, en Colombia, junto con el bariagatus, que es el más común. Entonces, podemos ver que, este off-money, tiene, una cara más, o más clara, este tiene una cara más, más, más oscura, ¿sí? Entonces, creo que, pues, espero que les haya quedado un poquito más, la diferencia. Los, los coloepus, eh, los manidacturos, tienen dos, ¿sí? Eh, y los bradipus, tienen tres, tres dedos, ¿cierto? Bueno, este acá me está diciendo, pero si son iguales, hombre. Bueno, vamos a encontrar unas diferencias, para que en el momento en que nosotros, veamos, o estamos en una selva, eh, ve, mira, 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 qué animal será ese, entonces. ¿Qué diferencias vamos a encontrar principalmente? Vamos a encontrar principalmente, eh, como ya les dije ahora, tienen tres dedos, ¿sí? Los bradipus tienen tres dedos, los didactilos tienen dos, los coloepus tienen dos, y, vamos a encontrar diferencias en su, en su vida, ¿sí? En su, cotidianidad, por ejemplo, el, este de acá, es el, el, bradipus, eh, variacatus, este, eh, todos los bradipus tienen una actividad más diurna, y los, eh, y los, coloepus tienen una actividad más, más nocturna, bueno, estos, eh, van, no, van a tener una cola más notoria, una cola reminente, y en cambio, estos no van a tener una cola tan, pues, como, no tienen cola, por así decirlo, listo, entonces, ¿qué cuánto duermen? ¿qué cómo es su reproducción? ¿qué cómo es su gestación? ¿y su, eh, periodo de interparto? Entonces, vamos a hablar sobre, entonces, ¿cuánto duermen? eh, los peregrinos en sí, normalmente duermen 10 horas, en la naturaleza duermen 10 horas, entonces, eh, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un animal de estos en cautiverio, eh, y le aplicamos, pues, les damos sus condiciones óptimas, les colocamos, por ejemplo, estas, estas canastas, o les ponemos unas hamacas, ellos van a decir, no, pues, ya, como estoy de cómodo, venga, y quedémonos a dormir la comida, la comida no me la ponen ahora allí en un palito, y ahora vamos a ir cómodo, entonces, pueden llegar a dormir hasta 20 horas, ¿sí? por las condiciones en las que nosotros les damos, que ya se vuelven sedentarios, ¿qué cómo es su reproducción? bueno, entonces, los bradipus, para los que no le quedan claro, profe, para que me estén viendo estos, tienen una gestación estacional, se reproducen antes del periodo de lluvia, y estos, que son los coloepus, no tienen, por así decirlo, como, o no, que en esta estación, o en este periodo, no, son como indiferentes en eso, bueno, ¿cómo es su gestación? y periodo interparto, ahí, ¿cuántas crías tienen? vamos a hablar primero, entonces, sobre el periodo interparto, el variagatus, que, que es este, tiene una, pero interparto entre, 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 10 y, y un año, este, tridactilus, que es un año, y, los coloepus, que son estos, pues, estos de acá, estos dos, los maníes, tridactilus, tienen un periodo entre 15 y 16 meses, pero, la característica de estos dos, es que presentan, como las hembras, presentan estos, después del parto, ¿y cuántas crías tienen? me devuelvo, esto, que son los coloepus, pueden tener de una a dos crías, se han visto, varias veces ya, en coctiverio, y, pero más que todo, en, en, pues, en vía silvestre, pueden tener, de a dos crías, en cambio, el, bradipus, siempre, por lo general, por lo general, siempre, tienen una, pero hay reportes, pues, de que, una, y o dos, listo, ¿qué más? Bueno, el aparato digestivo, antes de hablar sobre el aparato digestivo, hay que hacer mención, de que estos animales, o, estos son, estos son los mamíferos, con el metabolismo, más lento del todo, entonces, ya se nos viene dando, como una idea, que, un metabolismo lento, eh, va a ser, pues, al tener un metabolismo lento, también va a tener, una pequeña cantidad, de ingesta alimentaria, pero, de eso, hablamos ahora, más, más adelante, entonces, comenzamos hablando, sobre los dientes, y la diferencia, entre coloepus, y bradipus, entonces, el coloepus, y el dedo, dedos, eh, vamos a mirar, a mirar, entonces, eh, vamos a mirar, esos caninos, miren, esos caninos, están más desarrollados, más largos, y esto, ¿por qué? porque, la diferencia, de los bradipus, que, si miramos, esta dentición, que es, más, pues, más irregular, más, menos, puntiaguda, como estas, los coloepus, tienen una dicta, más variada, hay reportes, en la literatura, de que, comen insectos, comen más variedad, eh, hojas, o, más variedad, de plantas, que los coloepus, que los bradipus, perdón, y, también comen muchos vegetales, a diferencia, de los bradipus, que solamente comen, eh, pues, las hojas, de los árboles, ¿sí? Los bradipus, son estrictamente, folívoros. Listo. Entonces, no tienen incisos, eh, cáninos, tienen, ya uno, eh, pues, ya dos, en la parte superior, e inferior, y premolares, cuatro y cuatro, ocho, pues, por la parte, por la parte superior, y la parte inferior. Listo. Entonces, ya llegamos al estómago, al esófago, que es este de acá, pero, ya pues, hombre, llegamos acá, el esófago, el esófago, en los perezosos, va a presentar un alto, peristaltismo, y va a ser muy musculado. Entonces, ¿por qué va a ser muy musculado? Porque imagínense, uno colgado de un, pues, de un árbol, comiendo, toda hora, eh, buscando alimento, que ellos comen poco, pero, ese esófago, tiene mucha musculación, para evitar, ese, precisamente, esa reforzita, del alimento, y vómito. Tenemos el fundus gas, fundus del estómago, de acá, de proce, más que todo, moco, tenemos el divertículo gástrico, de acá, se ha cerrado ya, el saco central del estómago, de cuatro, y parte prepilórica, o sea, ahora, ahora, en la siguiente, afectiva, lo vamos a ver. Acá, otra vez, tenemos el estómago, acá el uno, acá tenemos las asas, eh, de yunales, que son, más bien cortas, y, pues, la vequita urinal. Listo, bueno, acá tenemos un estómago, de braditos. Entonces, acá en la imagen de la, de la izquierda, imagen de la izquierda, el puntero, pluma, vamos a tener, la bolsa cardíaca, uno, la bolsa cardíaca, tres, la, acá en la derecha, tenemos la dos, que acá no se ve, el fundus, eh, y el apéndice gástrico, y ve, entonces, ¿qué pasa? Eh, resulta que en los, otros, en los perezosos, van a tener, van a tener, tres bolsas cardiales, ¿sí? En esas tres bolsas cardiales, es donde, se va a dar, la alta fermentación, esos son fermentables anteriores, y, por acá, se son, acá tenemos, eh, la, la bolsa, prepilórica, muscular, y la prepilórica, glandular, es glandular, acá en la porción, prepilórica, glandular, es donde se va, a dar, esa secreción de enzimas, secreción de, eh, protones, y de cloruros, a nivel, eh, pues, a nivel, estológico, para formar el ácido clorhídrico, y ese ácido clorhídrico, eh, comenzar en la, eh, descomposición, o, de esas proteínas, y, entonces, acá lo mismo, en la bolsa cardíaca, bolsa cardíaca, en la zona 3, la 2, pues, no se ve acá, el píloro, y duodeno, entonces, qué características tiene, eh, este, ese aparato digestivo, tenemos que hay bacterias, hidrolizantes de celulosa, ¿sí? eh, se han encontrado, pues, en estas especies, o, en los peresos, no es que se haga muchos, muchos estudios, o no se ha, no se han hecho muchos estudios, pero se han encontrado, eh, en coloepus of mani, y varia gatus, que son como que los, pues, que más se conocen, filos de proteobacteria, de firmicutes, eh, de bacterioides, bacteroidetes, y, eh, fuso bacterias, entonces, ¿qué pasa? eh, bacterias hidrolizantes, de celulosa, son bacterias que ayudan a la descomposición de esa celulosa, de las hojas, eh, de los árboles, que esos animales comen, o ingieren, entonces, a diferencia de los mamíferos, como los rumiantes, que tienen prototovarios, en, pues, en sus compartimientos, el perezoso, no posee esos prototovarios, entonces, bueno, eh, tenemos un hígado pequeño, un hígado pequeño, por su, por su función, simplificadora, eh, vesícula biliar, vea, es una gran diferencia, entre los, bradipus, y entre los, coloepus, resulta, que los bradipus, eh, no tienen vesícula biliar, eh, no encontré el motivo, pues, de la, de por qué, en bradipus, no, no hay vesícula biliar, pero, no sé, le pongo un poco más de sentido, diría, no, pues, si solamente como hojas, eh, y no como insectos, como mi primo, el coloepus, pues, no, para qué va a tener vesícula biliar, si no se comiendo, tanta grasa, entonces, creo que, pues, por eso que, no hay vesícula biliar, pues, en ese día, y el coloepus, si tiene vesícula biliar, ellos comen insectos, comen frutas, vegetales, eh, entonces, creo que, puede ser por eso, que no hay vesícula biliar, no encontré realmente, información sobre, sobre, el por qué de esa vesícula biliar, pero, esa sería como mi opinión, o mi razonamiento, el recto de estos animales, de estos perezosos, eh, es un recto, hay una amplificación, hay una amplificación, para allí, acumular esas heces redondeadas, y, eh, vamos entonces a la próxima, y llegamos acá, que comen los, los, los perezosos, o no muchas veces, o por lo menos, cuando era pequeño, me llegué a encontrar, uno que otro perezoso, por ahí, le encontré a la policía, pero, creo que no le duraba nada, ese otro perezoso, porque no sabían que comía, entonces, eh, tenemos, cecropia, especies y sus frutos, hay alrededor de 20 especies, más conocidas como, yagrumo, o guarumo, que son las, estas que tenemos acá, esta de acá, esta de acá, es el guarumo, las terocarpus officinalis, o sangrepollo, más conocido, esto si lo he visto yo, este árbol si lo he visto yo, muchos documentales que me vi, este tallo y estas raíces, eh, y, 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 sí, es más conocido como San Joaquín, acá, no recuerdo el municipio, pero hay una, croata, una señora croata, eh, se me escapa el nombre, la verdad, eh, creo que es, Tecapleis, es algo así, eh, que tiene refugio de esos perezosos, ella anda, de estas, rosas, eh, de San Joaquín, ahí, bueno, no el ceibo, que es un árbol grande, también, con características de sus flores rojas, también, eh, se alimentan mucho los otros perezosos, tenemos el javillo, ura crepitans, eh, el laurel blanco, así, lo vemos mucho, el hobo, así, no, pues, lo vine a conocer hace poquito, y el matapalo, listo, entonces, acá llegamos, y esto como afecta a mi arepa, hombre, ah, que de importancia, pues, porque es importante saber que comen estos animales, resulta, que, por ahí estuve leyendo, eh, sobre los osos perezosos, y hay unos señores, unos, profesionales, unos autores de varios artículos, de los osos perezosos, Montgomery y Zunski, que dicen, textualmente, dicen lo siguiente, los osos perezosos, pueden morir, de hambre, aún teniendo el estómago lleno, entonces, ¿qué pasa? Pues, me pareció muy interesante, porque yo dije, no, pues, como si se murieron de hambre, tienen el estómago lleno, entonces, eh, ellos, los osos perezosos, al tener ese metabolismo tan lento, y, al llegar, por ejemplo, nosotros nos encontramos con un oso perezoso, o estamos trabajando, en un albergue, los osos perezosos, no sé, en una rehabilitación de esos osos perezosos, y nos va a llegar un oso perezoso, lo primero que nosotros debemos de decir, a la persona que lo trae, o a la policía ambiental, venga, ¿dónde estaba ese oso perezoso? ¿Sabe qué le estaban dando? ¿Cuál es su dieta? Porque, es muy difícil, eh, es muy difícil, con un oso perezosos, o sea, eh, se acostumbra rápidamente, a una dieta que nosotros solamente le damos, no, si por las hojitas, ellos comen por las hojitas, y le damos soja, y esto y lo otro, entonces, en el desconocimiento, muchas personas les dan manzanas, pero no saben que las manzanas tienen pepsin, eh, peptina, esas peptinas van a hacer que se dé un acumulamiento de fermentación, y esa fermentación va a producir más gases, y esos gases van a hacer que se expanda más, de aparato gastrointestinal, y va a comprimir los pulmones, y al comprimirse los pulmones, entonces no va a dejar que el animal respire bien, y al animal no respirar bien, entonces, pues no va a haber oxígeno, si no hay oxígeno, si no hay buen funcionamiento de los órganos, si no hay buen funcionamiento de los órganos, entonces, el animal se va a morir, vamos a ver, pues, vemos la importancia, de por qué saber, qué alimentos consumen, esos perezosos, es por ejemplo, yo acá mostré, ah, no, que come laure blanco, que come javilla, que come matapalo, que el ceibo, que el joaquín rojo, pero entonces, por ejemplo, el yagrumo, o guarumo, entonces, tenemos un animal que come guarumo, listo, entonces, sí, él en la vida silvestre come ese guarumo, así, come, digamos, no sé, ese más sangre de pollo, y no lo llevan, y nosotros no sabemos que él comía eso, en qué parte estaba, porque es importante saber de qué parte lo traen, para saber más o menos, qué especie, qué árboles hay en esa región, y le comenzamos a dar, no sé, un javillo, así de la nada, se la cambiamos, ah, no, qué pasa, el animal, aunque, sea una, una, cómo le digo, aunque sea una, una, planta que le sirva, esa planta, no le va a hacer, pues no, no, no se va a dirigir de la manera adecuada, y puede llegar, pues, como, a morir por poca, eh, digestibilidad. listo. Entonces, el requerimiento energético, eh, encontré un estudio, titulado, los folívoros arbóreos, limitan su producción de energía, eh, hasta la pereza, y en este artículo, determinaron, que el animal, más, con el metabolismo, más lento de todos, con la testa metabólica, más baja de todas, eh, de todos, son los osos perezosos, pero de esos osos perezosos, son los bradipos bariagas. Entonces, ¿qué pasa? me lo tomo un poquito de agua propia. Ellos tienen una tasa metabólica, de 162 kilojulios, según este estudio, ¿sí? por día, por cada kilo, ¿cierto? Los perezosos de 32. Entonces, yo cogí esos 162 kilojulios, y los pasé a kilocalorías, me dio 38.718. Si los multiplico por mil, pues, una kilocaloría, una kilocaloría, equivale a mil calorías, me da, eh, me da, 38.718 calorías, ¿cierto? Bueno, y, 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 y la voy a multiplicar por cuatro. ¡Ay, Ave María! Ave María, de esas líneas, profesor. Y la multiplico por cuatro, porque, digamos que, cuatro kilogramos, eh, digamos, le pude cuatro kilogramos del peso, que puede estar pesando en promedio, ¿cierto? Eso me va a dar 154.872 calorías, que ese, oso, oso perezoso, perezoso, sino que ya es costumbre, no es oleoso, perezoso, eh, van a necesitar en un día para su tasa, eh, metabólica, o para su requerimiento energético. Y si lo comparo, cogí entonces, 2,400 kilocalorías que necesita alrededor de una persona, se dice que 2,000, pero yo cogí 2,400, que encontré, eh, pues, en internet. y esas 2,400 kilocalorías, la multiplicó por 1,000, me da 2,400,000. Si las comparamos con esas de 154,872 calorías, que necesita un perezoso al día, pues, es algo de resorio, súper bajito. La camisa, no soy perezoso, es que soy efectivamente energético. Ahí tenemos. Vamos a ver qué pasó. Listo. Este, este estudio lo, lo hizo unos profesionales de la Universidad de Wisconsin, eh, encima lo hicieron en Costa Rica. Pero bueno, si necesitan que pase, pues, el, el, el documento, ahí lo tengo en, en, ahora, está listando, listo. tenemos, eh, Exitucalc 1.0, es un, es como una especie de, aplicación o, es una forma de calcular el requerimiento energético, o la dieta de los animales, en vías IPC, y en los animales, de, ay, a ver, es que me había sacado anuncio, ya conservo esos anotaciones dentro del lápiz, vamos a mantener, es que pasó acá, hombre, me había sacado anuncio. Es bien, a profe, hombre, es que, ojalá si estés viendo bien, porque es gente ya, que me dice el favor a dejar esta ventana de la no sé qué a ver si se compartió todavía pantalla no, estoy compartiendo todavía entonces resulta que Nesor Varela que es un médico veterinario de fauna silvestre, muy teso y conocido en ese mundo de la fauna silvestre y Gabriel Álvarez que fue un médico veterinario tecnista de la Universidad de Córdoba con el que tuve una conferencia me habló sobre esta página y acá está sobre esta aplicación Exitocal 1.0 es una aplicación en la que yo meto a elefantes especie sano, joven adulto bueno que si tiene buen movimiento bajo movimiento entonces que yo le voy a dar esto que le voy a dar ese elemento que le voy a dar esto entonces me va a decir cuánta energía si está bien de proteína de esto y lo otro me va a decir el porcentaje entonces me pareció una muy buena aplicación no puede ser como un videíto o un ejemplo porque la aplicación todavía no ha salido ya está en esto sale pero acá encontré algo sobre la tasa metabólica basal la tasa metabólica basal es como ese requerimiento mínimo de energía para mantener las funciones vitales del cuerpo respirar respirar dormir imagino pues que necesitan energía cada vez estamos gastando más energía entonces la tasa metabólica basal K que tenemos acá constante del grupo del animal si es un mamífero si es un reptil si es un marsupial si es animales acuáticos y por el peso del animal elevado a 0.75 es una constante ahí nos va a dar la tasa metabólica basal lo más mínimo lo mínimo que le debemos de brindar a ese animal para poder decir eso es lo mínimo necesitamos garantizar que el animal se consuma eso y ahí para allá todo ya va a ser ganancia listo entonces manejo en cautiverio de neonatos entonces que va a pasar manejo en cautiverio de neonatos entonces si nos llega un neonato nosotros nos encontramos con neonato porque eso se ve mucho no van carretera y esos traficantes que ese perezo que mire que esto que tan tierno y o decomisan perezosos lo primero que nosotros debemos de garantizarle a ese perezoso neonato es una adecuada hidratación llegamos y lo hidratamos con unos electrolitos si como es un neonato de un pues un neonato va de 1 a 30 días le tenemos que dar leche luego del electrolito lo vamos pasando gradualmente a leche de cabra que es una leche completa por así decirlo la más completa y la que más se utiliza el neonato y los sólidos entonces muchas veces no que cuando va a comer el neonato que si lo otro que cuando le vamos a dar la leche hasta cuando le vamos a dar la leche entonces se dice que los neonatos consumen sólidos después del mes pero en bradipus varia gatus se reporta que desde el cuarto día le puede dar sólidos bueno en las noches que si le damos comida en las noches yo creo que si llevamos esto a la vida real o a nuestras vidas los niños también lloran y les da hambre en la noche entonces a los neonatos también se le debe dar comida en las noches el dar comida en las noches tener en cuenta que esa leche se la vamos a dar a una temperatura de 25 grados centígrados o al baño maría y tener en cuenta que esto es muy lento darle esa leche al neonato es demasiado lento y puede durar hasta media hora esa esa pues esa alimentación acá ajustamos pues esa jeringa para para darle la leche al neonato tenemos acá incubadoras o perchas resulta que lo debemos debemos de darle una adecuada temperatura a su neonato acá en la en la imagen derecha tenemos unas incubadoras vemos que hay trapos por todos lados peluches y eso allá recordándome los peluches son neonatos entonces que vamos a hacer con los peluches vamos a hacer como una madre sustituto y ellos como tienen ese reflejo de agarre con el que nacen pues se van a estar agarrando de la madre listo entonces entonces las incubadoras deben llevar unas perchas naturales siempre siempre en toda especie animal debemos de garantizar ojalá que tengan asimilar asimilarles esas condiciones de vida silvestre en los lugares en los que estén listo madre sustituta ya el peluche la leche ojalá de dos a tres horas cada dos o tres horas si le vamos a dar sólidos digamos le solo a voluntad pero siempre debemos de ser pendientes para que no hayan problemas impactación o cosas ahí por el estilo acá me dice vocalización hambre no es que ellos digan hambre hambre no 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 es que ellos digan hambre lo que pasa es que al mes ellos ya comienzan a vocalizar entonces ya empiezan a emitir sonidos y entonces ya es que tengo hambre entonces como el niño ah que va a llorar entonces tiene hambre entonces le vamos a dar comida listo eso lo hacemos principalmente con neonatos entonces incubadora leche materna madre sustituta hidratación si y pues en la noche listo entonces manejan cautiverio de infantes ah no es que ya tenemos nos llegó un infante al centro en el que estamos entonces los infantes ya van a llegar con unos gustos con unos aprendizajes y también le debemos de seguridad una incubadora entonces que pasa como ellos ya vienen con unos aprendizajes con una dieta debemos de darle una variedad de 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 plantas o una variedad de hojas para ver con cual se acomoda cual es la que le gusta cual le hace mejor digestión con cual sube más de peso si y siempre debemos de un entorno un entorno es muy importante me gusta hacer énfasis en eso un entorno es muy importante porque es importante porque de esa manera ellos van a expresar su comportamiento innato entonces aquí ya le comenzamos a quitar su madre sustituta por periodos de tiempo entonces un rato se la dejamos otro rato ya no se lo dejamos listo si por ejemplo algo que quiero agregar acá hay que la cecropia o yagrumo ojalá siempre tenga y si no ficus elástica o caucho que lo conocemos darle esos brotes esos brotes de caucho a los neonatos o a los juveniles que llegan infantes o juveniles en los juveniles que ya son cuando tienen un año ya en un año ya ya deben de estar destetados ya nada de madre sustituta y debemos de garantizar ojalá pues yo sé que es complicado pero un espacio mínimo de 20 metros cuadrados y de altura de 3 metros y otra vez lo mismo expresar su comportamiento ojalá que le tengamos sus ramas de un adecuado diámetro que son muy delgaditicas entonces va a hacer que que las uñas de esos osos crezcan y vayan creciendo más lo que va a generar que se pueden hasta penetrar acá en su propia pan es importante tener esas pequeñas cosas pero que pueden hacer una gran diferencia listo entonces si tenemos por ejemplo manejo en cautiverio de adultos con los adultos esto es más por así decirlo más más complicado ¿por qué más complicado? por eso los adultos ya tienen un comportamiento ya tienen un carácter entonces va a ser más difícil muchas veces en osos perezosos en perezosos no se llega a rehabilitar por alimentación porque no sabemos qué darles ellos comen sí pero van a generar problemas de impactación entonces lo que yo dije ahora no va a haber una correcta fermentación no va a haber una correcta absorción entonces va a generar problemas de los intestinales y pues el animal va a morir eso es principalmente lo que ocurre cuando llegamos con osos perezosos adultos siempre ojalá sepamos qué comen ellos qué de qué lugares vienen y pues es importante siempre vendrán unas condiciones para expresar su comportamiento innato como en todas cualquier especie de fauna silvestre en mi opinión y es importante algo humedecida y colgada la comida en neonatos comida bueno en neonatos no tanto pero si en infantes juveniles y adultos siempre debe ser humedecida y colgada porque humedecida y colgada porque de esa manera asemejamos la manera en que ellos adquieren su alimento en la naturaleza eso ya vamos a terminar pero ahí me disculpo pues muchachos los que me estén viendo esta 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 presentación tan larga pero me dejé llevar me dejé llevar yo sé que me dejé llevar pero ya vamos a terminar entonces conclusiones y ya acá ya tenemos por fin esta villa diciendo uy ya ya esas conclusiones los perezosos no son osos lo dije al principio es muy estamos acostumbrados a decir ah que uno es perezoso ya no sé ya ya como que están en el vocabulario los ojos son cenartras los osos pertenecen pues los osos son úcidos ¿cierto? que tenemos dos clases entonces conclusiones vamos desde esto necesitamos o profe quiero que tenga claro que los perezosos se dividen en dos géneros bradipus de tres dedos bradipus son los de tres dedos coloepus son los de dos dedos ¿sí? entonces coloepus dos dedos bradipus tres dedos algo que me acabo de acordar es que a ver los coloepus tienen dos dedos en sus miembros anteriores ¿sí? en las manos y tanto bradipus como coloepus tienen tres dedos en los miembros posteriores pues en sus pies tipo de dieta vimos que los bradipus son estrictamente folívoros realmente comen hojas de los árboles los coloepus que comen frutas vegetales hojas insectos entonces vemos que es que podemos concluir con esa dieta que se pueden acoplar más o puede ser su tasa de rehabilitación más alta que los bradipus la tasa de metabolismo la más baja los animales la tasa de metabolismo más baja de requerimiento más bajito bueno y requerimiento energético bajo eso es la bibliografía y acá tenemos un preso diciendo gracias lentamente entonces no es más si si queda alguna duda alguna pregunta a las personas que están viendo esto siempre lo comparto otras personas y me conocen o pueden llegar a hacer sus preguntas tranquilamente me las pueden preguntar que así pues obtenemos más conocimiento me encanta aprender yo creo que es lo que más es lo que está en mi lista de cosas favoritas es la cuarta cosa lo que más me gusta aprender respirar dormir comer y aprender es lo que yo creo que es lo que más me gusta entonces cualquier cosa profe compañeros me avisan entonces listo pues me hacen llegar las preguntas eso fue todo y pues hasta luego profe y todos ustedes un abrazo especial